Recuperamos la comunicación con el mayor que hemos invitado esta mañana para comentar lo que va a ser un libro muy interesante sobre una historia que Colombia no quiere repetir. Y precisamente para que no se repita, hay que contar la verdad. Y eso ha decidido hacer este mayor. Mayor, buenos días nuevamente. Buenos días, Julio. Lo escucho muy bien. Mayor, hemos comentado pues su vida personal hasta que llega a la policía. Y en un momento pues, usted está rodeado de policías que trabajan para la mafia y usted decide hacer lo mismo. ¿Cómo es ese momento en que usted toma la decisión de pasarse a trabajar con los malos? Mire, para precisar lo que veníamos, lo que le venía relatando antes de cortar la comunicación. Yo nunca fui subalterno del coronel Danilo González. No pertenecí tampoco al grupo especial del bloque de búsqueda. Simplemente yo pertenecía al grupo de operaciones especiales de la Policía Metropolitana de Medellín. Y en un procedimiento que estaban ejecutando este grupo especial del bloque de búsqueda, que estaban de civil, me envían a mí a verificar qué estaba sucediendo. Y eso es cuando yo conozco al coronel Danilo. Le ayudé en ese momento en el procedimiento, le caí en gracia. Y de ahí en adelante él siguió llamándome de Pablo Escobar para que le colaborara en allanamientos, en cierre de vías, en puestos de control, etc. Desde ahí empieza con una relación de amistad con el coronel Danilo. Ya después, cuando salgo yo de Medellín para hacer curso de ascenso, me dice que cuando termine le llame para ubicarme en una unidad que necesita gente de confianza. Me ubican en la Sijín de la Policía Metropolitana de Bogotá, donde el comandante de ese tiempo era muy cercano a Danilo. Y es cuando yo empiezo ya a tener muchos vínculos con Danilo. Sí. Mayor. Y a... Señor. Mayor, vamos por partes. ¿Quién era el comandante en Bogotá? En ese momento era el general Montenegro. ¿El general Montenegro era superior de Danilo? Sí, claro. Era el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá. Danilo ni siquiera trabajaba en la Metropolitana de Bogotá. Él tenía otro cargo. Pero él influenció para que yo llegara a la Sijín de Cundidamarca. De Bogotá, perdón. ¿Y qué relación había entre Danilo y Montenegro? ¿Qué relación había entonces? Pues ellos... No les sé decir a Ciencia Cierta, pero él fue el que me puso en ese cargo en ese momento. No era fácil tampoco para mí, que no tenía ninguna... Pero ¿no le parece raro que un superior acepte una recomendación de Danilo? Es decir, el general Montenegro lo llama a Danilo y le dice necesito que me coloque al mayor allá en Bogotá, en tal puesto. Y Montenegro le dice que sí. Eso era muy raro y dentro de mi relato... Hablemoslo claro, Mayor. Muchas cosas. Hablemoslo claro. ¿Danilo era el que mandaba en la policía? Pues, en ciertos directores, no en todos, sí. Él tenía mucho, mucho poder. Él tenía mucho poder para poner, sacar y para ascensos dentro de la institución. Él tenía mucha influencia. La primera vez que usted recibe una bonificación de Danilo, ¿fue por hacer qué? Fue el día del procedimiento cuando yo lo conocí. Y, como a los tres días, me dieron 500 dólares, que para mí era un dinero muy grande, porque yo me ganaba 175 mil pesos mensuales. En ese tiempo me dieron 500 dólares y cada que hacía procedimientos no eran ilegales, eran procedimientos normales de acompañamiento. Él nos mandaba una bonificación. Pues, yo no entendía de dónde salía, pero tampoco me negé a recibirla nunca. Mayor, ¿y cuándo se vuelve usted malo? Pues, yo entro a... Después de... Cuando llego a la CINDE de Bogotá, empiezo a relacionarme con personas cercanas a Danilo, del cártel del Norte del Valle. Y quiero agregar que yo... O sea, mi labor era de seguridad, de suministro de información, más nunca de cometer delitos graves, porque no ha sido nunca mi perfil. Simplemente era suministrar información y tratar de mantener seguridad ante ciertas personas. ¿A usted le toca, Danilo, cuando estaba al servicio de Orlando Henao o de Varela? ¿O de Diego? No, es desde que... O sea, yo lo conocí a él cuando estaba con Orlando Henao. Con Orlando Henao y después con Varela y con Rasguño. Bueno. Durante 10 años usted fue destacado por la DIJÍN, por investigador. Veo que tiene 18 condecoraciones, por operaciones destacadas. Tiene 500 felicitaciones. Fue personaje del mes durante dos años consecutivos. Personaje del año en la policía dos años consecutivos. Personaje del mes y del año simultáneamente en la policía. Sí, señor. Usted luchó contra la corrupción de la DIJÍN, por orden de Danilo y favoreciendo siempre a todos sus socios y aliados. Durante esos 10 años pasaron por la DIJÍN muchos oficiales destacados que llegaron a las más altas posiciones de la Policía Nacional. Es decir, usted era el hombre de Danilo en la policía. ¿Cómo lograba usted ser condecorado si por debajo usted estaba trabajando con Henao? No, mire, nada tiene que ver mi labor investigativa porque yo era investigador de homicidios y creo que hice muy bien mi trabajo durante todos esos años. Tanto que mis condecoraciones están sustentadas cada una de ellas con operaciones exitosas dentro de mi labor como investigador. Pero a la par yo tenía la labor de manejar los hilos de la corrupción en la DIJÍN durante ese tiempo porque yo no tenía nada que ver con narcotráfico dentro de mis labores cotidianas. Pero tenía las personas que sí tenían que ver con eso y eran con las que ayudábamos para que no surgieran investigaciones para apagar investigaciones que están haciendo, etc. Mayor, ¿cuál era la relación de Danilo con Santoyo? No, ellos no eran muy cercanos. Danilo y Santoyo nunca fueron cercanos. Danilo era del cártel del norte del Valle y el general Santoyo siempre tuvo vínculos con Medellín. Mayor, ¿quién mató a Pablo Escobar? No, Pablo Escobar, estoy seguro que fue el bloque de búsqueda de Medellín y yo estuve, yo llegué, yo estaba a cinco minutos y cuando llegué estaba mi coronel Aguilar celebrando y para mí él es el héroe de la muerte de Pablo Escobar. Pero con la ayuda de ustedes, ¿no? Eh, no, al sitio llegó el grupo de operaciones especiales del bloque de búsqueda. Pero estaban ayudando... No, yo estaba a cinco minutos, yo estaba en la ochenta con San Juan en ese momento, que es a cinco minutos. Por eso, pero estaba ayudando también el cártel de Cali, ¿no? En ese momento, o sea, yo de eso no le puedo hablar porque todavía no era muy cercano a Danilo. Perfecto. Ya. Ahora cuénteme una cosa. ¿Qué cargos tiene usted en Colombia y qué cargos tuvo en los Estados Unidos y qué penas pagó? No, yo cargos en Colombia no tengo. A mí me han tratado de armar cargos con mentiras, con manipulaciones de la misma institución. Yo nunca, por ejemplo, en Colombia se dice que yo hacía parte de la oficina de Envigado y eso es mentira. Yo conocí a la gente de la oficina de Envigado por una coyuntura que se presentó porque iban a asesinar a un general que era el comandante de la Policía Metropolitana de Medellín. A mí me envían de la oficina específicamente a averiguar ese caso y es el mismo comandante en ese momento de la Policía Metropolitana de Medellín que me envía a mí y a dos oficiales a que nos reunamos con gente, con una persona de la oficina de Envigado. Yo no tenía nada que ver con esa gente y nunca tuve nada que ver. ¿Esa reunión fue con Rogelio? No, esa reunión fue con el Indio. Ah, con el Indio. Mayor, entonces, si usted no tiene cargos en Colombia, ¿por qué tiene cargos en los Estados Unidos? Tenía cargos por otros delitos que ya empecé a cometer después de que me retiré de la Policía. ¿Qué delitos, Mayor? Narcotráfico. ¿Y cuánto tiempo estuvo en la cárcel? No, o sea, creo que no puedo dar detalles de eso en este momento, pero lo único que le puedo anticipar es que la justicia americana falló en mi contra y ahora estoy ya en otras condiciones, ya estoy libre. ¿Y es usted hoy un colaborador eficaz de la justicia norteamericana? Pues yo colaboré, yo colaboré en los hechos de mis actos, o sea, en el tema del narcotráfico. ¿Y en su colaboración? Además de los temas de narcotráfico, de rutas, de lo que preguntan los americanos, ellos siempre preguntan por los superiores. ¿Usted colaboró con los nombres de generales? De los que yo tenía conocimiento, sí. ¿Qué? De los que yo tuve pruebas, sí. ¿Qué son quienes? Mire, por ejemplo, a mí me indican o han dicho que yo declaré contra el general Santoyo y eso no es del todo cierto. Pues cuéntenos, ¿contra cuáles declaró? Yo mencioné a varios oficiales que sí colaboraron conmigo y con la oficina en Vigado. Pero yo en este momento quisiera reservar esos detalles para contarlos en el libro. Mayor, ¿usted fue enlace de los castaños con la terraza? No, señor. Eso es falso. ¿Usted conoció a Carlos Castaño? No. Nada, yo, mire, es más, yo llego a Medellín a ayudar para acabar la banda de la terraza, porque la banda de la terraza iba a matar al comandante de la policía metropolitana de Medellín. Volvamos al norte del Valle. ¿Qué relación había entre el coronel Gutiérrez y Diego Montoya? Gutiérrez. O sea, ¿Danilo? No. ¿Aló? El coronel Gutiérrez. Gutiérrez. Ese no le suena. No, no lo conozco. No lo conozco. No le suena. No. Dentro de los generales que usted menciona y que se los va a reservar para su libro, ¿algunos de ellos ya están presos en los Estados Unidos? No. No. Esos generales, por ejemplo, ¿hay alguno que todavía está en servicio? Creo que ya no. Creo que en este momento ya no hay ninguno activo. Son varios generales que ocuparon las más altas posiciones de la policía, pero que en este momento ya no están activos. ¿Entre esas posiciones, alguno de ellos fue director de la policía? Sí, sí. ¿Sí? Directores, subdirectores, comandantes de departamentos. ¿Directores, dice usted? Sí, directores. O sea que mencionó a más de un general director de la policía en Estados Unidos. Sí, señor. Directores, ¿por qué? Porque en ese momento de mi vida yo me sentí solo, como lo debe estar haciendo en este momento el general Santaví. Porque a nosotros nos mandaron a hacer cosas, nos mandaron a colaborar y después nos dejaron solos y después nos volvieron a la espalda y pues eso en ese momento de mi vida generó un poco de resentimiento, ya cosas que en ese momento están superadas. En su indictment yo veo que usted tiene un alias, Caraguayo. Sí, eso es totalmente falso. A mí nunca me dijeron Caraguayo, ni nunca, y vuelvo y lo repito, nunca fui miembro de la oficina en Vigado. Eso hace parte de una manera, de una manipulación y de una extorsión que trataron de hacernos a un oficial y a mí, después de que nos retiramos de la policía. Nosotros nos negamos a pagar un dinero muy grande que nos estaban pidiendo y la retaliación al no pago de eso fue el resultado de ese alias, el resultado de que nos sacaran en semana como si fuéramos miembros de la oficina en Vigado. Manipularon también el hecho de, yo tuve un atentado que es producto más de un problema personal que de los vínculos o de los negocios que tenía con la mafia y ellos manipularon eso para hacer ver que la oficina en Vigado estaba atentado. Mayor, entonces, ¿cuál era su alias? Yo tenía un nombre clave que siempre utilicé y era Ramiro. ¿Y no tenía otro alias? No, no tenía otro alias. Hablemos de los generales que usted mencionó. Yo le doy nombres y usted me dice si estoy cerca o estoy lejos. Le doy tres nombres. Giliber, Castro y Gallego. Giliber, Gallego es un oficial íntegro. En mi concepto personal me apoyó. Sacamos entonces a Gallego de la lista. Un gran jefe. ¿El general Giliber? Es un oficial muy cercano a Danilo. ¿El general Castro? ¿Cuál? ¿Cuál de Castro Castro? ¿El que fue director de la policía? Muy cercano a Danilo. ¿No se acuerda del coronel Jaime Gutiérrez, subdirector de la Dijín? Jaime Gutiérrez, sí. Fue comandante mío cuando estaba yo en la escuela. Pero nunca supe nada de él. Por el contrario, tenía el mejor concepto de ese señor oficial. Mayor, ¿por qué está haciendo esto? Mire, a mí la motivación mía en este momento es que la policía tiene que cambiar muchas cosas. Porque es que así como me pasó a mí, así como le ha pasado a muchas personas que creíamos que estábamos haciendo lo correcto, fuimos empujados por nuestros mismos superiores a que nos volviéramos delincuentes. Y esa es la motivación que yo quiero poner en conocimiento y en tela de juicio a los procedimientos que tiene la policía para eso. Que es que uno por entrar en esos círculos de confianza, por entrar en esos grupos especiales, y por ganarse las indulgencias de los superiores, termina cometiendo delitos. Y termina volviéndose un delincuente. Y eso no es la razón de ser de una institución que está para el servicio de la sociedad. Entonces, es muy fácil, es muy fácil hablar de la corrupción de una persona, X o Y persona, pero la gente no sabe las motivaciones que hay detrás de eso. Y la razón por sobresalir, por ganarse uno una condecoración, por ganarse un viaje al exterior que le puede cambiar la vida económica a uno, todo lo que tiene que hacer. Entonces, para mí la motivación es esa, es tratar de cambiar con la verdad lo que realmente pasa dentro de la institución. Veo que hoy en día la institución ha cambiado, porque está en manos de personas que son totalmente honestas, a mi parecer. O sea, usted cree que la muerte de Danilo no fue suficiente, es decir, ya había demasiadas manzanas podridas que siguieron contaminando a otras. Claro, claro, don Julio, la corrupción de la policía es una cuestión endémica dentro de la misma institución. Mayor, yo estoy mirando su caso en Nueva York, y aparece sellado, pero todavía está abierto. ¿Usted ya fue condenado o está negociando? No, yo ya fui condenado. Ah, usted ya fue condenado. Sí, yo ya fui condenado. Ya en este momento estoy parando de libertad. Estoy libre y no tengo problemas. General, ¿no le da temor por su familia a estas declaraciones y a este libro que va a publicar? Pues, mire, infortunadamente son riesgos que hay que tomar. Porque si queremos cambiar una sociedad, si queremos que una institución a la que amamos, a la que entramos por vocación, queremos que cambie, tiene que ser con la verdad. Y sé en qué me estoy metiendo, porque la policía es una de las instituciones más poderosas de Colombia. Y sé también de qué es capaz la institución. Pero no puedo seguir callado después de que han manipulado mi nombre, después de que han hecho tantas cosas en contra mía, y seguir tapando el sol con un dedo. Mayor, usted sabe que hay un gran interrogante sobre la relación del cartel del Norte del Valle, para el que usted trabajó, con el asesinato de Álvaro Gómez. ¿Usted sabe algo de eso? No, no tengo ni idea, no sé nada de eso. No sé nada de eso. ¿Usted sabe algo del secuestro y rescate del hermano del presidente Gaviria? No, tampoco sé nada de eso. O sea, yo lo que quiero contar mi libro es de las cosas que yo tengo pruebas, de las que viví en carne propia, y de las que tengo pruebas, no de las que recibí de oídas, porque dentro de las muchas charlas que teníamos con Daniel en su oficina, él me contaba muchas cosas, pero no puedo yo ser irresponsable en hacer juicios contra personas de las que yo no fui testigo. Cuando usted habla de estos generales de la policía, o coroneles en su momento, que tenían relación con el narcotráfico, ¿ellos sabían en ese momento que usted también hablaba con ellos? Sí, claro, claro. Pues es que le estoy comentando que a mí quien me vinculó con la oficina de envidado fue un general. Y ya cuando me fui ahondando, conociendo más y más sobre esta oficina, me di cuenta de muchas cosas. En esa época, Rogelio, ¿qué posición tenía en la oficina? Cuando yo conocía a Rogelio, él ya era el jefe, era el jefe de la oficina de envidado, porque acababan de matar a Semilla, al hermano de Don Berna. O sea, usted trabajaba directamente para Rogelio. No, yo nunca, vuelvo y lo repito, nunca trabajé para Rogelio. Pero entonces, ¿sus operaciones de narcotráfico con quién eran? No, yo tuve operaciones de narcotráfico cuando me retiré de la policía. Ya después de haberme retirado de la policía, conocí personas con Danilo, que fue con las que yo tuve mis vínculos y mis negocios de narcotráfico. ¿Qué era entonces con el grupo de Don Orlando, me imagino? No, 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 nada. Fue con personas que no eran tan grandes en ese momento, no figuraban tanto. Pero tenían que estar en la línea, o de Orlando, o de Varela, o de Diego, o de Chupeta. Pues, de Varela, uno con Varela, y otro sí, totalmente independiente. Y esos detalles los voy a dar también en mi libro. ¿A usted lo capturan o usted se entrega? No, yo me entrego. Yo me entrego voluntariamente. Después del atentado que yo sufrí, cambia mi vida. Empiezo una transformación espiritual e integral en mi vida y tomo la decisión por bien mí y de mi familia de dejar todos esos negocios y venir y solucionar mis problemas penales con la ley. Tampoco quería hacerlo en Colombia porque había mucha manipulación de la información por parte de la policía. ¿Usted habló del general Pinzón en Estados Unidos? Mire, yo lo único que dije del general Pinzón fue un hecho que sucedió. A mí no me consta si el dinero le llegó al general Pinzón o no, pero yo sí le entregué esa plata a la persona que decía tener el contacto con él, que era Gustavo Garzón Jota, Padre Jota, el de Bogotá, que era el que manejaba prácticamente la seguridad de mucha gente y el que tenía el contacto con muchos oficiales de la policía. ¿Cuánto dinero le entregó a Jota? Cuarenta millones. ¿Y se supone que esos cuarenta millones eran para qué? No, que para tener buenas relaciones con el general Pinzón, para que nos cuidaran. ¿En ese momento el general Pinzón qué cargo tenía? Él era director de la Dijin. Mayor, ¿quién mató a Danilo? A Danilo lo mata Diego Montoya y lo mata el encargado de asesinarlo y el que por ganar indulgencias con Diego Montoya fue Pispis, que era compadre de Danilo, un exoficial retirado de la policía también, narcotraficante del cartel del Norte del Valle. Él asume el reto de asesinar a Danilo y pone a dos de sus sicarios para que acaben con él. General, Mayor, ¿quién lo manda a matar a usted y por qué? Ese es un problema de tipo personal. Es un problema de tipo personal. Porque yo ese tema lo voy a dejar en el libro consignado para aquí. Porque es un tema más que todo personal y no tiene nada que ver con vínculos, ni con narcotrafic, ni con mafias, ni con oficinas. Eso no tiene nada que ver con eso. Es un tema de envidia, es un tema de... como de un... de quitarme lo que yo tenía. Es decir, Mayor, que en ese capítulo del libro lo que vamos a ver es que usted lo manda a matar también a alguien de la policía. No, 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 no es nadie de la policía. No es nadie de la policía. Son personas ajenas a la institución, ajenas a cualquier... O sea, son delincuentes comunes, prácticamente. Encuentros comunes e infortunadamente guiados por la envidia de una persona muy cercana a mí. Mayor, usted en los Estados Unidos... Le pido que me conteste esta pregunta porque está ese debate muy caliente en Colombia. ¿Usted en los Estados Unidos habló del general Martínez? Mire, yo conozco al general Martínez hace mucho tiempo. Ahora dicen que ninguno me conoce, pero yo sí conozco al general Martínez hace mucho tiempo y lo conocí por Gustavo Garzón. Yo mencioné eso, pero hasta el momento no... O sea, no tengo conocimiento de lo que ha pasado. En mi libro voy a describir cómo lo conocí, dónde, cuándo y en qué situaciones. ¿Y qué relación tenía Jota con el general Martínez? En ese tiempo, cuando él lo conocía, era el jefe de la Cijín de Cundinamarca. Nos cuidaba a todos. De Bogotá, perdón. Jefe de la Cijín de Bogotá. Usted ha mencionado varias veces nos cuidaba a todos. ¿Qué quería decir cuidarlos? Nos suministraban información de investigaciones que se varían. Cuando necesitábamos personal de la Cijín para apoyo de seguridad, no los enviaban. Antes de esta entrevista, usted me dijo privadamente que usted no iba a negar que había cometido muchos errores en su vida y muchos pecados. ¿En ese libro usted los va a contar todos? Sí, porque yo ya pagué por mis pecados. Yo confesé todos mis delitos. Y ahora me siento en la libertad de contarlos porque ya pagué por ellos. y ya no me pueden juzgar por lo mismo dos veces. Compañero suyo, está confundido cuando usted dice que su alias es Ramiro y me pide que le pregunte si su alias también no era Verde. No. No. Este es errado. Verde era un trabajador del Indio. Ok. Que era el que manejaba las relaciones de la policía con la oficina de Envigado, pero en el departamento de Antioquia. No en la policía metropolitana de Medellín, sino en el departamento de Antioquia. Bueno, pero es que en una época, no sé si a usted le tocó, pero debemos ser sinceros, la oficina de Envigado manejaba la policía en Antioquia, ¿no? Sí, claro. O sea, ¿todos estaban en la nómina? Yo le puedo asegurar que el 70% de los oficiales que trabajaron del año 2000 hasta el año 2004, todos tenían que ver con... el 70% tenían que ver con la oficina de Envigado. Y todos recibían dinero de él. ¿Orion es familiar suyo, no? Esa es otra equivocación. Esa es otra equivocación porque ese es el otro alias que han creado para cuando nos trataron de extorsionar. ¿Quién lo trató de extorsionar? Eso me lo reservo porque son oficiales que están muy posesionados, están muy a ruido y que tienen mucho poder en este momento. Pero quedamos en que usted iba a contar todo en el libro, ¿no? Bueno, en el libro ya miraré a ver si hago referencia a eso, pero lo único que le puedo asegurar y diciéndole la verdad es que eso sabía, ni Orión ni Caraguayo existen. Orión está preso hace mucho tiempo. Sí, Caraguayo sí existe, porque Caraguayo era el de... si no estoy mal, era el de los laboratorios, ¿no? No, Caraguayo, el propio Caraguayo de la oficina de Envigado lo mató a Varela en Venezuela, en el aeropuerto de Venezuela. No sé cómo se llama. ¿El que tiene el control de laboratorios? No sé. Y Orión está preso en la cárcel de Itagüí hace muchos años, se llama Fabio Aceredo. ¿No es cuñado suyo? No, no, nada que ver, nada que ver. Bueno, pero volvamos a... Volvamos a... Volvamos a... Al que injustamente han... Al que injustamente han... Le han dado ese moquete a otro oficial de la policía porque no tiene nada que ver con eso y está en la misma situación. O sea, sin cometer ningún hecho, nos han tratado de vincular directamente con esa oficina. Volvamos a Danilo, que es la columna vertebral de todo este caso de corrupción en la policía. Llegó a ser uno de los oficiales más brillantes, importantes. Bueno, era el compañero de escuela y compañero de trabajo de uno de los oficiales más brillantes que ha tenido Colombia. Y más ni menos que el general Oscar Naranjo. Y Danilo era una persona muy importante dentro de la policía y usted confirma lo que otras personas han dicho, sobre todo del cartel del Norte del Valle. A Danilo le disparan dos personas. Y quiero saber si usted coincide. El perro y Gentilito. ¿Estamos de acuerdo? No tengo certeza en eso. Porque guacamayo y camisa estaban protegiéndolos a ellos, ¿no? O sea, yo tengo esa información, de que fue guacamayo y camisa. Pero no tengo detalles de cómo sucedió. Pero camisa y guacamayo no disparan. Dispara es el perro y remata Gentilito. Protegidos por camisa y por guacamayo. ¿Cómo explica usted que un hecho tan notable, de un oficial tan importante, dentro de la policía, fuera tan conocido y no pasaba nada? ¿Por qué Danilo era intocable? El poder que da la información. El poder que da la información. Ese es el verdadero secreto. La información que él poseía. Me están preguntando desde varias casas editoriales si usted ya tomó una decisión sobre el libro o si le interesa escuchar contactos con editores. Sobre todo... No ha tomado ninguna decisión. No ha tomado ninguna decisión al respecto. ¿Todavía oye propuestas? Escucho propuestas. Listo. Mayor, nos deja un abrebocas ahí, pero usted ya no quiere decirnos nada más, ¿no? Hay que dejar algo para que el libro sea interesante. Bueno, pero déjeme el nombre al menos de un político, antes de despedirlo. No, no. Es gente muy poderosa que no me... con la que no me quiero meter todavía. ¿Pero se va a meter en el libro con los políticos? Porque me imagino que tuvo relación con ellos. Pues... Sí. Vamos a analizar bien el... Vamos a analizar bien el tema y cada caso. Pero sí tuvimos muchas relaciones con políticos. ¿Con políticos en qué departamentos? En Antioquia. En Norte de Santander. Y en el Valle. Dígame uno del Valle. No, no. No, no, eso no. Le voy a decir uno de... de Norte de Santander porque... infortunadamente ya murió. Que es... el doctor... le decíamos el doctor Chico... que estuvo preso por parapolítica. No fue el nombre en este momento. Bueno, pero no se vale de uno que esté muerto. Uno que se pueda defender. Dígame uno que se pueda defender, Mayor. No, no, no. En el libro... en el libro vamos a evaluar esa posibilidad. Última pregunta, Mayor. Sí, señor. Fíjense la bien. General Vargas Valencia. ¿Le suena? Sí, es un gran oficial, un oficial incorruptible, un oficial... a mi parecer, con todos los atributos que debe tener un oficial para ocupar cualquier cargo. No tengo nada que decir de ese señor. Señor General, pues, señor Mayor, muchas gracias por atendernos y confirmarnos la triste historia de la policía. Pero como usted bien dice, después de un gran sacudón que recibió la policía... ¿Usted sí reconoce que la policía cambió cuando entran Serrano y Naranjo y la sacuden de esa manera? No, yo reconozco que la policía cambió cuando tomó el mando mi general Naranjo. ¿Y con el general Serrano no? Ahí le dejo la duda. ¿Perdón? Estamos hablando del mejor policía del mundo. ¿Usted va a dejar una duda sobre el mejor policía del mundo? No, yo no sé. En el libro voy a hablar de ese tema. ¿En el libro usted se va a meter con el general Rosso José Serrano? Pues, yo, como le digo, voy a hablar de las personas que tengo pruebas. ¿Y tiene pruebas contra Rosso? Bueno, vamos a... esperemos. Mayor Bayron Ernesto Ordóñez Portilla, de la Policía Nacional. Muchas gracias por atendernos y contarnos su muy dramática historia. Y que le sirva a otros policías que nos están escuchando. Que como la mayoría son muchachos de bien, no se vayan a ir por el camino equivocado que usted transitó. Mayor, muchas gracias. Sí, señor. Eso es un tema muy duro. No se lo aconsejo a nadie. Acaba con todo. Con las familias, con la libertad, con la integridad, con la vida. No vale la pena perder la vocación y perder el norte por una condecoración, por ganarse las indulgencias con los superiores. Es mejor transitar por un camino correcto y derecho. No vale la pena. Ha sido muy dura esta época conmigo. Yo llevo prácticamente ocho años en una prueba bastante difícil. Casi me matan. Dos años he hospitalizado en una clínica. Mi nombre por el piso. Y después tener que venir a enfrentar la justicia americana. Que es un tema bastante delicado y difícil. Mayor, tengo que preguntarle por otra persona. Porque también tuvo que ver mucho con el cartel del Norte del Valle. Como abogado. ¿Usted conoció a Nacho Londoño? No, no lo conocí. No lo conocí personalmente. Y no quiero tocar cosas de las que no conozca, que no tenga conocimiento exacto. Mayor, estaremos atentos de su libro. Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias. Hasta luego. Repito el nombre porque no estamos con un anónimo. Estamos con un mayor de la policía que ha confesado todo esto. Tengo el indictment en una corte de Nueva York. Esto y mucho más. Y es uno de los testigos contra altos oficiales colombianos. Acaba de mencionar a un oficial que tiene una intachable hoja de vida. Como es el general Rosso José Serrano.